Deadpool, Civil War, X-Files y mucho más aquí en Extraordinios. Por fin iniciaron las grabaciones de la película de Deadpool en Vancouver, Canadá y con esto han salido muchos más detalles a la luz. Para empezar, Moreno Baccarin publicó una imagen de su silla en el set de Deadpool en la cual podemos ver el nombre de su personaje, el cual será Vanessa. Esto nos indica que se trata de Vanessa Carlyle, mejor conocida como Copycat, una mutante que puede cambiar de aspecto físico y que es un interés amoroso de Deadpool. Y por si necesitaban más confirmación, el creador de Deadpool, Rob Liefeld, compartió esta misma imagen agregando el dato de que la primera aparición de Vanessa fue en New Mutants número 98. Además de Moreno, también Ryan Reynolds publicó una imagen de su silla del set y en ellas podemos ver el logo de la película, el cual podría o no ser la versión final. Además, T.J. Miller aprovechó también las redes sociales para confirmar que su personaje será el de Jack Hammer, mejor conocido como Weasel, el mejor amigo de Deadpool, quien es un experto en tecnología y en armas. Deadpool es dirigida por Tim Miller y se estrenará el 12 de febrero de 2016. ¡Chimichangas! Posibles spoilers para los que estén leyendo la serie de cómics de Tortugas Ninja de IDW Publishing. Aparentemente, Donatello ha muerto. Bueno, no. Pero sí, más o menos. Pero... ¿Quién sabe? Por si no sabían, la actual serie de Teenage Mutant Ninja Turtles, escrita por Kevin Eastman, co-creador de las Tortugas Ninja, es un poco más oscura y vemos un origen más sombrío y no tan alegre como lo que hemos visto siempre con estas tortugas come pizza. En el más reciente número de esta serie, el número 44, vemos que Bebop y Rocksteady se enfrentan a Donatello venciéndolo y dándole un martillazo en el caparazón. Y en la última imagen nos hacen pensar que está muerto. Sin embargo, ya se filtró una imagen del número 45 en la cual vemos a Splinter cuidando de Donatello y diciendo que se encuentra entre dos mundos. Que su cuerpo está dañado, pero que su alma está atrapada en una máquina. La verdad es de esperarse que revivan a Donatello porque tener tres tortugas es como si los Beatles hubieran seguido sin John Lennon. El regreso de The X-Files está muy cerca. En enero se rumoró que Fox estaba planeando un revival o regreso de la serie The X-Files, pero que estaba buscando a el creador de la serie, Chris Carter, y a los protagonistas originales, David Duchovny y Gillian Anderson. Esto parecía muy lejano, pero esta semana TVWise informó que Fox planea ordenar una temporada corta de la serie que incluya unos 6 a 10 episodios. La razón por la cual serían tan pocos episodios es porque Duchovny y Anderson tienen agendas muy apretadas. Además, según TVWise, este revival va a aclarar interrogantes que no se aclararon en la serie original ni en las dos películas, y que Chris Carter va a ser el guionista y productor ejecutivo. Ojalá que en el revival veamos algo como esto. Les traigo amor. ¡Qué pasión, qué pasión, qué pasión! Como ya sabrán, Marvel Comics va a revisitar el mundo de Secret Wars, este evento de los 80, en una nueva serie que saldrá en mayo. Pero además de este gran evento, también van a revisitar otro gran evento de la editorial, es decir, Civil War. La nueva serie de Civil War será escrita por Charles Soule y dejará el terreno listo para el estreno de Captain America Civil War el 6 de mayo de 2016. Como sabrán, la historia original de Civil War fue escrita en 2006 por Mark Millar y en ella podemos ver que los superhéroes se dividen en dos bandos luego de que sale un acta de registro de superhéroes. Y los bandos son el de Capitán América, que quiere la libertad de los superhéroes, y el de Iron Man, que busca más la seguridad y aliarse con el gobierno. Según dijo Soule para una entrevista con CNN, lo que planea es tener la misma premisa en la cual hay un debate entre la seguridad y la libertad, pero tomar esto para hacer una historia mucho más grande, en la cual el acta de registro de superhéroes es cosa del pasado y más bien es un mundo en el cual las cosas han cambiado drásticamente después de una guerra entre superhéroes, y que va a incluir a todos los personajes existentes de Marvel. ¿Cómo va a ser para incluir a todos los personajes existentes de Marvel? No tengo idea. Pero probablemente Marvel Studios va a basarse en esta nueva versión de Civil War y no en la de 2006 para el guión de la película. Y por cierto, hablando de la película, esta semana Collider publicó un llamado de audiciones que publicó Marvel Studios, en el cual se confirma que la fecha en la que iniciarán grabaciones de esta cinta será el primero de abril en Atlanta. Y junto con esto publicaron una sinopsis de la película, la cual es básicamente la historia que ya conocemos, pero lo interesante es que se basan más en la idea de registrar a los superhéroes para que trabajen con el gobierno, pero no se menciona nada sobre revelar sus identidades secretas. Así que tal vez omitan esa parte en la película. La verdad es que si el próximo Spider-Man llega a ser Peter Parker, estaría muy raro que apenas llegue al universo cinematográfico y ya revele su identidad ante el mundo. En fin, ¿qué opinan ustedes de todas estas noticias de Civil War? ¿Están emocionados por la película y les gustaría leer este nuevo evento relacionado a Secret Wars? Díganme en los comentarios. Estas fueron las noticias más importantes de la semana, pero si quieren saber más de temas nerds, metanse a Extraordinar.com. ¡Hora de saludos! Saludos a William Borges, Irving Hayala, Oscar Rosales y Juan Carlos Palma. Síganos en redes sociales, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo video. Yo soy Paula del Castillo. ¡Adiós!